Y ahora sí lo tenemos con nosotros. ¡Yo puedo! Me gustó porque cuando llegó Celso me dijo, mirá, no entendí nada de lo que hicieron en el primer bloque, pero cómo se divierten, ¿eh? ¡Qué lindo clima! Y hablando de clima. Todo, todo, ¿viste? Hasta el microfonista, todo fue una fiesta de que llegué. ¡Qué rápido que llegó, ¿no? Montelongo sin camisa ahí atrás. Estoy asombrado. Pero además transitaba el tipo, ¿no? Pará, pará. No, no, estoy asombrado, estoy asombrado. ¿Te devolvió lo que...? Sí, 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 lo que pasó de ahí. Lo que te chorió. No, tengo que regresar, ¿no? Pues es peaje, algo. Hablando del clima de trabajo, en 21 años de trabajo con todo el mundo, ¿cuánto hace más fácil el buen clima, el buen relacionamiento? Sí, claro, claro, claro que sí. Digo, este... Facilita mucho. Este clima, este ambiente, digo, distendido, claro. No siempre se está así. Claro. Y sobre todo vos, según las noticias que tengas para contar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vos has tenido absolutamente de todo. De todo, de todo. De todo. Absolutamente. ¿Cuántos años en los medios, Celso? Y mirá, en el año 92 arranqué, era menor, arranqué en una radio como operador y mi madre me tuvo que firmar el permiso del menor. El permiso del menor. Del menor, claro. Y tenía gran problema, porque yo quería hacer la noche. Y hasta las 10 de la noche podía trabajar después. No podía trabajar más. Claro. Pero tenía que trabajar en una radio, una radio. Fui operador de radio durante mucho tiempo, fui programador. Después, con un amigo empezamos a hacer un programa en La Paloma, ahí en tema televisión, en la década de los 90. Mirá. Eras el DJ de tu grupo de amigos. Era el DJ del grupo de amigos. Pasé música durante mucho tiempo también, en una actividad muy paralela, que todavía la sigo haciendo. Entre casa, entre casa. ¿Pasabas tema de Nieto del Futuro? ¿Cómo no? Claro, claro. Era según la época. Sí, claro. Sí. Claro, en los 90. Según la época. ¿Y cómo fueron esas primeras entrevistas en televisión? En televisión, en realidad, era un programa, un magazine de verano, veranos en La Paloma, ahí y demás. Y bueno, mostrábamos un poco la actividad del verano. Después, lo que seguía haciendo, pero un poco mejorado. Y, Celso, ¿cómo se da tu llegada a Telemundo? ¿Cómo arrancás? En Telemundo arranqué en el año 2000 con lo que fue la tragedia del Valiente, ¿no? Justamente, teníamos las cámaras, estábamos siempre ahí en la zona. Y bueno, en realidad, el primer material que mandamos para el canal acá, estaba Javier Lazarte, fue un sábado, me acuerdo perfectamente. Por ahí hay una imagen después de la parte del... Esto ya es mucho más nuevo. Pero, sí, con el tema del Valiente fue tremendo, una tragedia horrible, pero que, bueno, marcó mi inicio acá, en esta casa. Después estuve un tiempo afuera y regresé en el año 2005, ya hasta ahora, sin parar. Ininterrumpidamente. Sí, sí, sí. Sí, yo te decía, oye... Después me agarró la crisis, nos agarró en el canal la crisis, y bueno, estuve un tiempo afuera, pero después regresé, y así que, bueno, es mi otra etapa. ¿Cómo en la cancha, y según la noticia, lo que hablábamos hoy, es que tenés que ver la tonalidad que le das a esa noticia? Porque, como te decía, arrancás con una noticia trágica, que eso te catapulta a trabajar y ese primer contacto con Telemundo, y después has tenido de las otras, como estas imágenes que veíamos, como haber hecho la cobertura a un grande, a Richard G. Sí, 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 también. A ver, Claro, eso viene después, en la época que ya estoy en Punta del Este, o sea, yo en el año 2008, 2009, por ahí, hubo un problema por así con el... A ver, Telemundo tenía, Canal 12 tenía su canal en Punta del Este durante mucho tiempo, después, bueno, se desarmó a partir del año 2005, quedaron compañeros trabajando allí, después ellos tomaron otro rumbo, la empresa toma otro rumbo, y bueno, había que, no se podía dejar Punta del Este sin cubrir, era una locura, que además eran veranos impresionantes, los últimos veranos muy, muy, pero muy movidos, no como lo de las décadas de los 80 o 90, que era verano de él, pero 2008, 2009, era un movimiento, hasta el 2015 fue una cosa impresionante, y bueno, empecé a ir, a viajar, o sea, era el que estaba más cerca, a mí siempre me gustó moverme, moverme mucho, digo, yo cuando trabajaba, hacíamos solamente a Rocha, iba a 33, iba a otros departamentos, porque siempre me gustaba, no me gusta estar quieto en un lugar solo, entonces bueno, empecé a viajar, yo me acuerdo, me tocó el incendio de un crucero, en Punta del Este, que fue tremendo, hubo que desembarcaba un montón de gente, fue una cobertura muy grande que hicimos, y bueno, a partir de ese momento, quedate en Punta del Este, fue la premisa, y bueno, y a partir de ahí, llegamos, llegamos con una laptop, porque no, del canal de aquel no quedó nada, o sea, no quedaba absolutamente nada, de lo que era, de la estructura que tenía Canal 2, en Punta del Este, durante mucho tiempo. ¿Alguna vez sacaste la cuenta, de cuántos kilómetros por semana haces? Y no, pero mucho, mucho, bastante, bastante. Que a veces no pasa, vamos a presentar a Celso, claro, y no sabés, Rocha, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 33, Punta del Este, Las productoras en Telemundo me dicen, ¿Dónde estás? Claro, claro. Trato de ir adelantado, ¿no? ¿Y cómo te llega? Una vez un hombre me dijo, yo tengo que hablar con usted, es muy serio, ¿no? Digo, bueno, me encaró, me dijo, tengo que hablar con usted, usted tiene un secreto, me dice, que con mi señora, lo miramos siempre, usted tiene un secreto. Hay dos posibilidades. Y a la música te ponen, Sí, sí, no, no, y me dice, hay dos posibilidades, usted tiene dos posibilidades, o usted se maneja con algún tipo de aparato raro, que no conocemos, dice, y llega rápido a algún lugar, o si no, ustedes son dos o dos, por lo menos dos, me dice. Por lo menos dos, claro, no somos ni dos, ni nos manejamos con mi. Y ahora, justamente eso, soy uno solo, ¿cómo te llega? Y hay que adelantarse. ¿Cómo te llega la noticia? A veces te puede llegar al canal, si hay que cubrir tal o cual cosa, pero... No puede decir la fuente, no puede decir. Eso tiene mil cosas. No, eso es un secreto. Eso es un secreto, que no se puede entregar. A ver, hoy es mucho más fácil también, ¿no? Tratar con las redes sociales, tenés que estar chequeando permanentemente, ¿no? O sea, esto es un tema de no dormir. A veces es un poco la discusión que tenemos, porque claro, arranca una productora a las cinco de la mañana, a las siete te estás llamando, vos estás trabajando para el noticiero del mediodía, terminó el mediodía, y ya te estás llamando la otra productora, que entró para el noticiero de la tarde, pero antes había edición de la noche, ya que terminábamos a veces haciendo algo también para la noche. ¿Cuál ha sido de las entrevistas o notas que has hecho de las más difíciles, o un famoso, o un político, o alguien que no te resultó muy cómodo, Len? Tengo de todo, tengo de todo, tengo de todo. La verdad, no, ¿el incendio en la cárcel fue una de las cosas más difíciles? Sí, 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 el incendio en la cárcel de Rocha, por todo lo que pasó allí, después, bueno, lo del valiente, a mí me tocó, yo ayer estaba repasando un poco para traerles, hay alguna foto por ahí, de la caída del avión en Laguna del Sauce, esa noche estaba haciendo dormir a mi hija en la camioneta, esa es la vida que llevamos nosotros, ¿no? Mi hija era chiquita, que ahora me está mirando, le mando un beso grande a Pilar y a toda mi familia, y bueno, salimos a sala a dormir tranquilos, o sea, nueve, nueve de la noche tranquilos, y bueno, me llega la información de que cae un avión justamente en Laguna del Sauce, ¿no? Y que era, y bueno, arranco, y de repente me pasan los bomberos, ¿no? El camión de los bomberos, que le dejo el lugar, y ya íbamos todos para ahí, y se despierta mi hija, y me dice, papá, me fascina tu trabajo. ¿Verdad? Era un, tenía dos añitos. ¿Cómo hacés para combinar el trabajo con la vida familiar? Esa noche quedaron ahí, y me bajo, me voy a trabajar, y bueno, la familia se allorna, sí, claro. O sea, el celular no se apaga nunca, o sea, 24 horas. Y la cámara, me imagino que... No, este año tengo que decir algo, como lo habrán visto en la pantalla, en las sesiones de Telemundo, tenemos más equipo, ¿no? O sea, de a poco se ha ido sumando más gente, y eso me permite, por ejemplo, hoy estar acá, en otra época era imposible, porque ahora están surgiendo noticias, ahora están pasando cosas, ahora están buscando un muchacho en Punta del Diablo, por ejemplo, que lo está buscando la Armada, o sea, tenemos... Yo estoy acá, estoy recibiendo toda la información, pero bueno, tenemos un grupo ya de gente también, más gente, que es la única forma, porque, ¿qué pasa? También hay mucho más información y más dinamismo con el tema de la gente. Las redes sociales, con todo. Antes nosotros, para cubrir, para que tengas una idea, antes el esfuerzo era casi insoportable, estábamos en Punta del Este, teníamos que ir a cubrir un incendio a Punta del Diablo, no solamente tenías que llegar en tiempo récord, sino que grabar, hacer las cosas, ir a Rocha, a pasar la microondas, estabas por pasar la microondas y a veces había un colega adelante, pero después que te habilitaban estaba pasando Maldonado, va Maldonado primero, después que te pasaba todo eso, se te ensuciaba el cabezal de la cinta, tenías que echar para atrás, o a veces me llega el audio, no me llega el video, o no lo pudieron grabar acá. Y ahora, nosotros llegamos, instalamos, salimos en vivo y la tecnología ha ayudado mucho. Entonces, por eso es que, claro, también está ese dinamismo, ¿no? Y además nos ha dado mayor presencia también en la cámara. Antes nos salía en vivo. Los noticieros han cambiado y tú supiste adaptar a todo ese cambio. con los compañeros de acá del móvil, tenías que esperar que llegara el móvil, te mandamos el móvil, mirá que llega a las 5, mirá que llega... A veces el móvil llegaba a las 7 con un estrés tremendo, o esperarlo en tal lado, ahí nos llevábamos todos al móvil, después subir antena, esto y lo otro. Me quedé con la historia esa que contabas, que ibas con tu hija y también me viene como que era Julio Pedemonte, la cámara siempre ahí contigo también, o sea, tu hija en la familia y la cámara un integrante más. La cámara, mis hijos se han creado con eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Aunque es la cámara de papá y no se toca. Claro, no se toca. Es tremendo. No, 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 me lo han contado algunos policías también, por ejemplo, ¿no? El arma está ahí, los hijos saben, pero no se toca. Y lo mío es eso. Es un respeto íntimo de la familia, tremendo, ¿no? Hablando de familia de tu hijo, a veces el auto es una locura, ¿no? Se vuelan cosas, Es el auto de volver al futuro. Sale la antena y todo. No, no, ya no qué. ¿A dónde vamos? ¿1912? ¿Y tu hijo se llama Celso también? Mi hijo se llama Celso. Cuarta generación de Celso Cuadro. Celso Sebastián, Celso Ernesto soy yo, Celso María era mi abuelo y Celso Eduardo mi padre. Mirá qué lindo. Hasta mi abuelo conozco, pero dicen que había con otro Celso también. Mirá. Y bueno, en honor a eso, Celcito. Antes era yo, Celcito. Ahora es Celcito. Ahí está. Celcito, Pilar, Alejandra. Qué lindo. Divina familia. Qué maravilla. Pilar es la más periodista de todo. Sí, sí, sí. Celso, ¿y qué es lo que te parece que es más importante tener a la hora de encarar el trabajo diario? ¿Hay que ser arriesgado? ¿Hay que ser caradura? ¿Hay que ir más allá de lo que te dicen? ¿Hay que seguir preguntando? Hay que ser arriesgado muchas veces. Muchas veces sos arriesgado y arriesgas mucho. Yo, hay una imagen así de ese temporal que fue muy majestuoso, o sea, muy pomposo con la imagen de la espuma y todo lo demás. Y a veces, y uno veía en los comentarios, ¿no? que a veces criticaban un poco cómo van a exponer a ese periodista a esa situación. Esa situación para mí no fue nada. Nada en comparado a lo que he estado. He estado en lugares realmente muy complicados. Entrar a Cantegri, entrar a lugares donde entra el vehículo solamente, o sea, pasillos muy cortitos, muy chicos, estar afuera en un juzgado con un narcotraficante pesado. ¿Llegaste a sentir miedo de decir me estoy poniendo un poco en riesgo o no? Miedo sentí una sola vez cuando no estaba trabajando para Telemundo, estaban mis primeras armas que todas las quería ganar y fuimos a cubrir una situación donde estaban cortando unos árboles, estaban haciendo una tala de árboles impresionante y empezamos a filmar un vehículo que venía, venía un camión de frente, de repente se baja el hombre y recuerdo saca una escopeta y me la pone acá. No. Y el camarógrafo estaba atrás y no pares de grabar, digo, lo único que tenemos para nada. Digo, Pérez, y ahí empecé a conversar un poco, ustedes son los que nos sacan el trabajo, me dijo. Me puse una escopeta acá. Sí. Y bueno, conversábamos y después el hombre entendió que no era eso, ¿no? Que nuestra misión no era sacarle el trabajo sino que contar un poco de lo que estaba sucediendo. Qué tremendo. Sí, y en este momento de tanta información que recibimos a través de las redes y todo, también es importante tener la confianza en ese periodista, ¿no? de lo que se dice en las fuentes y la veracidad de la noticia. a ver, como todo periodista nosotros también nos guiamos mucho por todo lo que pasa, nos llega mucha información, hay gente de muy buena fe que nos manda mucha información y demás, pero el chequear y rechequear es muy importante porque la credibilidad a la cara de uno es todo. Lo dijo Celso, lo creo, lo dijo Telemundo, lo creo, si lo veo en una red social no sé, pero bueno, y creo que esa es la principal arma con la que contamos hoy los periodistas para poder mostrar, para seguir adelante, para competir con las redes sociales y un montón de cosas. Ahí están mirando y hay una imagen de, también estuve en Dolores, ¿no? Eso fue en Dolores, eso es una cama en un hospital afuera de Dolores que se salvó del hospital que estaba destruido, yo fui el primero en llegar a Dolores aquella madrugada con aquel temporal, esto es el hospital, ahí recorríamos la... Terrible. Sí. Además, Celso, qué difícil también para el periodista estar en esos momentos y a quién entrevistar y cómo entrevistar, encararlo y manteniendo también el respeto hacia la otra persona del dolor, del momento que está viviendo. Y hay cosas muy duras, ¿no? Hay situaciones realmente muy complicadas, ahí justo estábamos en situaciones donde la gente pierde todo. Claro. A mí me han tocado inundaciones tremendas, lugares destruidos como este, por ejemplo, donde veíamos autos, van a ver ustedes ahí autos en la calle dado vuelta y la gente que había perdido absolutamente todo y además familiares. A veces es muy difícil encarar a una persona, yo me pongo en el lugar del otro. Yo trato de respetar mucho eso, ¿no? Respetar absolutamente... Muchas veces trabajamos de adentro del auto, le digo al camarógrafo, esperemos el momento justo, salimos, hacemos la nota, regresamos y se terminó la historia. Por ejemplo, accidentes de tránsito, yo no quiero estar ahí cuando llegan los familiares, pero sin embargo la noticia la tengo que contar, la tengo que decir. Y también creo que esos casos que no se han resuelto, como por ejemplo el caso de Lola Chomnales, que bueno, que hay que seguirlo contando, que es muy duro y que es un poco lo que vos decís, enfrentar de vuelta cuando vienen los padres, de repente tratar de hacer una nota, remover todo eso, es un tanto difícil. El caso de Lola Chomnales nos marcó a todos, yo creo que hay un antes y un después, en el caso, tanto para la policía, es el caso mediático que ha tenido mayor cantidad de minutos al aire después del caso Natalia Martínez, tenía lamentablemente todos los ingredientes para una historia trágica de verano y todavía con el componente de que la adolescente era argentina, con lo cual le dio mayor presencia en los medios y bueno, y allí tuvimos que convivir con los padres, durante mucho tiempo, con la búsqueda, con los familiares. ¿Tenés algo? ¿Te pensás que fue lo que llegó a pasar? ¿Te pensás que hay algo más? Ahí me pasó una situación, sí, sí, ahora te lo respondo, pero me pasó una situación que me puso al límite, fue la única vez que estuve al límite y me salvó un ex jefe de policía que fue cuando en determinado momento se señalaba a una persona como que era esa persona, como que había cantado que era esa persona y que al otro día, o sea, que inclusive había titulares en medios de que era esa persona que había matado a Lola y no era esa persona y estuve a punto de decir que era esa persona por dejarme llevar, o sea, más allá de que yo no lo tenía claro y ahí aprendí de que hay que tener las cosas bien claras y cotejarlas una y otra vez hasta que alguien por allí algo me dijo preguntá, preguntá a esta persona porque todos nos, inclusive información que teníamos adentro, a ver, ahí nos tuvimos que manejar con muchas fuentes, con muchas cosas, pasaban muchas cosas todos los días, eran situaciones complejas y que la gente estaba muy expectante a lo que pasaba, ¿no? Y es muy importante la hora del informativo y dar la cara y decir las cosas. A ver si la necesidad de dar la noticia te puede llegar a... Bueno, la necesidad, exactamente, porque además te presiona el propio medio, ¿no? O sea, la producción dice, bueno, pero mirá, lo estoy leyendo acá, lo estoy leyendo allá, ¿vos qué tenés de eso? Y mirá, yo no lo tengo confirmado todavía. ¿Y Celso, te cuesta despegarte después de todo eso? ¿Cómo haces para irte a dormir sin pensar en todo lo que viviste ese día? Ahora me cuesta más porque creo que ya estoy más grande, tengo hijos y, por ejemplo, el otro día cubrí un accidente donde murió una mamá de un bebé de siete meses, ¿no? Eso te hace reflexionar muchísimo porque uno anda en la ruta todo el día, se expone todos los días y, bueno, esas cosas a veces me las llevo a casa, sí. Antes no, pero ahora uno va creciendo y la cosa va cambiando, ¿no? Lo va afectando mucho más. Cuando uno es padre, ya me lo decían antes, ¿no? Cuando seas padre vas a ver que no todo vas a estar preparado para hacerlo. Mirá que he visto mucha cosa, ¿no? Mucho, pero cuando uno es padre y cuando se trata de este tipo de cosas, la verdad que le chocan y gente conocida a veces, no, me ha tocado cubrir situaciones muy complicadas. Tenés una familia grandísima, ¿no? Porque nos enteramos por ahí que también las mascotas tienen nombre y apellido. Sí, 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 en mi casa todo tiene nombre y apellido. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Pero para, ¿tienen dos apellidos? No, pero además te voy a contar una de entre casa también que yo, o sea, tenemos una cocker que es la perra nuestra de la familia. ¿Y cómo se llama? Ella se llama Rosita, María Rosita Cuadro Lezama, María Rosita Cuadro Lezama, que se junta con Molder Silva, que es el perro de Aldo Silva en verano. Sí, y ahora tenemos a Sol Abril Cuadro Lezama. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué hombre nombre y todo! Una bolia chiquita que sí. Sí, que cuando crezca no sé dónde va a ir en el auto, ¿no? Pero bueno, está. Pero además tenemos también un par de logros que se llama Lili y Macho. ¿Viste? Viste, tenés. Tenemos un carnaval. Tenés todo, tenés todo. Todos me reciben. Necesitás un container, el censo móvil. Sí, sí, sí. Pero bueno, Celso, un placer tenerte aquí en desayunos. El placer es mío. Y mucha admiración, mucha gente te quiere montones, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que te quiere. Y bueno, son años de estar y tratar de hacer las cosas bien, nada más. Uno se levanta tratando de hacer las cosas bien y que eso, la credibilidad sea lo más importante. Eso se nota. Eso es muy importante. Se te nota eso y se te nota la pasión también, que eso es fundamental. Me sigue gustando muchísimo. Gracias, Celso. con un fuerte aplauso, gracias, Celso. Muchas gracias. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil. Te vemos, Camil. Te escuchamos. Gracias, Celso.